El área metropolitana de Cúcuta está pasando por un desabastecimiento de combustible, la cual genera unas largas colas. Nuestro director Alberto Castañeda realiza un informe sobre esto y nos da más detalles. Bueno, la situación que se vive en el área metropolitana debido a la gran demanda de combustible colombiano que ha sucedido o ha generado que se presenten largas colas en las diferentes estaciones de servicio, no solamente de Villa del Rosario, sino del municipio de Los Patios y la zona urbana de Cúcuta. Vemos cantidad de vehículos conductores que vienen a llenar sus tanques con el fin de poder movilizarse. Los motorizados también forman parte de esta demanda de combustible y que debido a los controles que ha venido ejerciendo la Policía Nacional en los diferentes puntos del área metropolitana y rural de Cúcuta, pues se ha evitado que llegue el consumo de combustible a esta parte de la frontera. Vamos a tratar de hablar con algunas de las personas que están haciendo colas desde muy temprano y donde prácticamente pues tienen que perder horas para poder llegar y conseguir el combustible que se requiere. Buenos días, ¿cómo está su nombre? José Luis. Bueno, José Luis, ¿cuánto tiempo lleva haciendo cola? Más de dos horas ya. Más de dos horas. ¿Cómo ve esta situación de la escasez de cabaleta? Difícil, demasiado difícil. Ya fui a cuatro bombas esta mañana y no había gasolina en ningún lado. ¿Hay siete bombas que están fuera de servicio? Bueno, para que se... ¿Usted trabaja con su vehículo particular? Sí, yo soy independiente. Ah, bueno, esta es la situación que está viviendo en el área metropolitana debido a la escasez de combustible que se presenta en esta parte de nuestro país debido a que pues el combustible, los 10.000 galones de cupos subsidiados ya prácticamente se han venido agotando. Bueno, buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Alfredo Velázquez. Bueno, Luis Alfredo, lo vemos tanqueando. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo cola? Más o menos tres horas. No hay ninguna bomba disponible ahorita, sino solo esta en la ciudad de Cúcuta, por lo que hicimos el recorrido y no encontramos ninguna. Solo esta estaba disponible. Bueno, usted va a echar el full y listo. Sí, toca echar el full y mañana pues, de hecho me quedé sin gasolina y no le quieren a uno vender tampoco en pinas pequeñas. Está prohibido. Está prohibido y está afectando también la parte laboral de mucho porque muchos necesitan también del combustible para trabajar. Ni siquiera se le vende. Sí, es que el cupo de combustible para Norte de Antares es de 10.000 galones y prácticamente ya se han consumido casi 9.000. O sea, lo que queda para lo que resta de estos cuatro días es muy poco el combustible y habrá que saberlo utilizar. Sí, de hecho algunas bombas dicen que hasta el primero de junio vuelve y llega combustible a la ciudad. Ahí tienen que hacer algo porque no pueden abastecer la ciudad de Cúcuta y mucho menos luchar el contrabando. ¿Cómo luchar el contrabando si no tienen abastecimiento para la ciudad?